¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. Yo soy Marlene Cortés, experta en bienes raíces. Hoy nos encontramos en Cibatá. Vamos a conocer una casa, que para llegar a esta casa son tres filtros de seguridad. El pórtico principal, después el de la privada clásica de Cibatá, y posteriormente el tercer filtro que está a mi mano derecha, justo saliendo, además de las amenidades que tiene el lugar, tiene alberca, gimnasio y demás. Vamos a tener este jardín, mesitas de picnic, juegos infantiles, un lugar bastante seguro para vivir, muy a gusto. Quédate, porque la casa está muy bonita. Vamos a verla. Casa Blanda nos recibe con 154 metros de terreno, 190 de construcción. Tenemos dos niveles. Es una casa que se encuentra en condominio. Me gusta, porque si podemos voltear alrededor, es una privada muy limpia. Me gusta el tamaño de los árboles. Se cuida bastante el mantenimiento, tanto de la privada como de esta casa. Tenemos dos lugares de estacionamiento. Estamos viendo una fachada en tonos blancos, con porcelanato en color café. Y me gusta que la entrada es privadita. A la hora en la que yo abro, nadie me va a ver, no me va a ver el vecino de enfrente. Y tenemos aquí una jardinera que luce bastante bien. Entramos a la casa y tenemos este espacio que puede funcionar de una sala de televisión. Adicionalmente, ahí están nuestras áreas esenciales. Pudiéramos tener una doble sala. Sala de televisión y sala para poder estar en el chisme con la familia. Por acá tenemos área de lavado, de muy buen tamaño. Tenemos una cisterna de 2.800 litros con hidro. Tenemos espacio suficiente y buena ventilación. Medio baño de visitas. Ahí se fijan. Tenemos texturizado en una de las paredes que se ve súper bonito. Y también en algunas partes de la casa. Vamos a ver tapices que lucen muy bonito. La casa ya cuenta con persianas. Y vean, ya estamos en la parte de áreas esenciales. Me gusta. Yo creo que esta casa es para aquellos que les gusten las casas frescas y que no tengan demasiada iluminación. Como esta tiene una iluminación tenue, cálida. Tenemos una cocina en granito con parrilla de 5 quemadores. Una campana de muy buen tamaño. Y vean, tenemos un contraste entre el granito beta, el backsplash que es como cristal. Un cristal templado ahí que luce bien. Y el alto brillo en color gris. ¿Qué les parece esta combinación? Si se fijan, como tal la cocina se parece mucho a los departamentos que les he enseñado. Departamento Manhattan, departamento Dubai. Que son de la misma desarrolladora. Nada más que empezó haciendo casas. Y después se hizo esa torre impresionante de departamentos. Aquí tenemos más espacio de guardado para la despensa, para todo lo que vamos a ocupar. Tenemos también ya la parrilla. Tenemos también ya la lavavajillas incluida. Torre de hornos. Ya tenemos uno de los hornos. Si se fijan, nuestro cancel va de piso a techo. Y vean. Tenemos una combinación entre dos árboles naturales y nuestro pasto sintético que se mantiene en orden, que luce muy bonito. Dale like, suscríbete. Estamos subiendo entre tres y cuatro videos a la semana. Siva Home, que es mi grupo inmobiliario también, para que conozcas, conozcas el mercado. Vámonos a nivel dos. Vamos a ver qué te parece. Tenemos un domo de luz. Volvemos a ver este tapiz que luce muy bonito. Y nuestros escalones están recubiertos de madera de encino americano. Aquí vamos a encontrar tres recámaras. Esta textura está muy padre, luce muy bien. Aquí podríamos tenernos un mueblecito con un arte, un cuadrito. Dos recámaras secundarias. Aquí sí hay diferencia en los tamaños de las secundarias. Digamos, este es el espacio más chico. Ahorita vamos a ver la siguiente. Está muy padre que abras y está tu arbolito. Closet. El espacio para la pantalla. Y cajoncitos. Cada uno de nuestras recámaras va a tener su baño completo. Con su domo de luz y ventilación natural. El baño está a gusto. Ya tenemos todo el equipamiento para guardar lo necesario. Y vean, la recámara 2 está un poquito más amplia. Tenemos más espacio de closet. Muy privadito. Si se fijan, la barra del vecino queda más alto. Entonces vamos a tener muy buena privacidad de nuestras recámaras. Esto es lo que nosotros hacemos. Vamos buscando muy buenas oportunidades de inversión. Para trasladártelas a ti. Ahorrarte ese tiempo que toma a veces el venir, el no conocer las zonas. ¿Cuál es mi necesidad? ¿Dónde perfectamente yo voy a encontrar lo que necesito? En características y en presupuesto. Eso nosotros lo hacemos por ti. Así que te invito a que nos des un clic aquí abajo en la descripción. Está una liga. Si tú le picas, te lleva nuestro WhatsApp y ahí podemos ayudarte con nuestro equipo con un perfilamiento básico de preguntas para entender necesidades, integrantes de familia, presupuestos, si te ayudamos con crédito. Todo, todo vamos de la mano para que no tengas que preocuparte y sea una grata experiencia de compra. El baño de la recámara secundaria número 2 está de muy buen tamaño. Tenemos ventilación natural y también muy buena iluminación. Por acá salimos. Y de este lado está la recámara principal. Pásenle. Esta sí ya la sentimos más iluminada. Aquí también vemos su papel tapiz, un color durazno con textura. Muy bonito. Y tenemos este pequeño balcón que más bien sirve para poder tener una muy buena ventilación. Ya tenemos mosquiteros. Y de este lado está nuestro vestidor. Me gusta que tenga puerta, es decir, da la privacidad, que alguien se esté cambiando a gusto. Tenemos doble espejo, doble ovalín con un muy buen espejo, muy buena ventilación. Y tenemos separado, vestibulado, doble UC de regadera. Con su esmerilado para dar la privacidad a la persona que esté en cualquiera de estas dos partes. Miren, chéquense. También aquí tenemos su ventilación natural para que en el vestidor no tengamos ningún tipo de humedad. Vámonos a los números. El precio de la casa actualmente es de 4 millones 900 mil. Recordemos que los precios y la disponibilidad se pueden cambiar en cualquier momento. Podemos comprarla con recurso propio o con crédito bancario. Si es recurso propio, se da un apartado de 100 mil pesos. Firmamos un contrato y de ahí liquidamos en notarías. A la escritura, más o menos entre 30 y 45 días. Si es con crédito bancario, lo primerito es hacer tu precalificación y saber cuánto es lo que el banco te va a prestar. Para apartar esta casa tendríamos que tener ya la carta de autorización bancaria. Vamos a desembolsar 980 mil pesos, que esto es 10% de gastos de escrituración y 10% sobre el valor total de la casa. Aquí en el Marquez anda sobre el 9, pero yo prefiero redondearte números. ¿Qué mensualidad vas a pagar? Por cada millón de pesos que tú le pidas al banco es entre los 10 y los 12 mil. ¿De qué depende? De mi perfil bancario. Así que aquí aproximadamente le podemos calcular entre unos 44 a 49 mil pesos. Nosotros te ayudamos en todo, no tienes que preocuparte. Solo dale clic aquí abajo. Síguenos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!